Los uniformados también son explotados, los uniformados también son explotados, los uniformados también son explotados. Toma de foto bien a las caras de los que no quieren al presidente y enséñasela, si no da mal a nosotros, no, México se dejó. ¡Fuera! 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 ¡Fu el enviado de Lucifer, que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, vengan a ver a que nos es Internet, un enviado de Lucifer. Que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, que nos vengan a ver, que nos es Presidente, el enviado de Lucifer. ¡No se dejen! ¡Que te le lucho, Pablo Alejo! ¡Tú también eres Pablo! ¡Vete a gritar, Pablo Alejo! ¡Está reverendo al pueblo! ¡Eres la gente del Guarniano, Pablo Alejo! ¡Vete! ¡Vete a gritar con nosotros! ¡En el Senado, votamos por ti! ¡Vete con nosotros! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Árguense de aquí! ¡Abraceros! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está recortando el país también!